Hola gente de YouTube Hoy vamos a hacer un hard reset en un teléfono marca ZT Blade El modelo es el A6 Max Para hacer el hard reset o borrado general o restablecimiento del equipo Que es lo mismo Vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen Y enseguida vamos a oprimir el botón de encendido En cuanto encienda soltamos el botón de encendido Y continuar manteniendo el botón de subir volumen Aquí ya podemos soltar todos los botones Y nos va a aparecer como resultado este pequeño menú Con el botón de bajar volumen Nos vamos a desplazar a la opción llamada WIPI Data Factory Reset Y vamos a oprimir el botón de encendido Enseguida vamos a bajar la palabra Yes con el botón de bajar volumen Una vez que esté seleccionada la palabra Yes Vamos a tocar el botón de encendido Y como ven ya se ha formateado Y ahora vamos a formatear los datos de la partición Seleccionando la opción llamada WIPI Cache Partition Y vamos a tocar el botón de encendido Bajamos a la palabra Yes y botón de encendido Y aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono Opiniendo el botón de encendido Y listo gente De esta forma se borra o se hace un hardware set En el teléfono ZT El modelo VLADI A6 Max Bueno gente si les fue de utilidad Les invito a suscribirse al canal Y no olviden sin antes irme Que este procedimiento va a borrar toda su información El cual se les invita a que hagan un respaldo previo Antes de hacer este procedimiento Bueno gente saludos a todos y hasta la próxima Gracias por ver el video